Sí, desde Ajeque hemos salido a acompañar a los empleados de comercio que han tenido que venir a trabajar y bueno, que lo han podido hacer en buena hora y aquellos que han decidido también, que entienden que el paro es justo, como nosotros. Así que bueno, acompañando, acompañando y dentro de todo lo que más podemos, así esta medida de fuerza se entiende, se entiende que los cuatro puntos que nosotros pedimos sean valorados, sean escuchados. Bueno, ¿cómo han notado el acatamiento de parte del comercio de la ciudad? No, bien, nos hemos llevado una sorpresa porque de principio ayer pintaba de que no, no sé, de por ahí que un poco que nos hacía dudar, pero nosotros vemos ahora con agrado de que realmente lo que nosotros hemos expuesto, lo que nosotros hemos venido hablando, se ha escuchado y bueno, acá está la respuesta que nos han dado, así que más que satisfactoria. ¡Gracias!